Venía dejando Chicago para donde recibía Era otro viaje de tantos repartiendo mercancía Era el sobrino afamado, lo protege su flaquita Fue joven en mil peligros, adicto a la adrenalina En Brownville reconocido, seguido se va de gira Quien lo espera son sus hijos, su amor, su esposa querida El 2002 fue con gente que se inició al contrabando El 2004 con verde, quinientas libras le hallaron Arreglando y siguió al frente, mas ya fue con polvo blanco En Nueva York fue por cierto, cuarenta cuadros le encuentran A su chofer detuvieron, un meloncito le encuentran Querían dar con el sobrino, pero no les dejo huella Así ha servido al negocio, entre hierba, polvo y plomo Recordando a un gran señor, que fue de acción y de arrojo Manda saludos también, para su jefe y a todos Entre otros se encuentra el tío, y otros que ahí andan por ahí Sus gustos tiene el sobrino, de una unza para borear La yucón linda se ha visto, por Brownville deja zumbar Con él su esposa anda siempre, por todas partes paseando Sus hijos que tanto quiere, de sus viajes esperando De armas, puertas o nueve, trato camión tripulando